Y fue identificado el cadáver de otro joven que murió calcinado en el incendio suscitado justamente en esta clínica de rehabilitación clandestina al sur de Guayaquil. Su esposa está embarazada y él se fue sin saberlo. Qué lamentable. Adriana Méndez con los detalles. Así era él, así era él, así era mi hijo. Envuelta en llanto irreversible, su madre nos cuenta cómo se enteró de que su hijo estaba en la morgue. ¿No sabía que estaba en la morgue? No. Pensaba que seguía en la clínica. ¿Cómo se enteró? Le avisaron a mí. Mírenme, así era mi hijo, no se me va igual. Nadie sabe el dolor y el vacío que tengo. Víctor Luna iba a cumplir 22 años en diciembre. Tenía solo un mes ingresado en la clínica de rehabilitación clandestina. Se fue sin saber que su esposa tiene cinco meses de embarazo. Ella no le había contado porque estaba a la espera de un momento especial para que juntos y lejos del mundo de las drogas puedan celebrar. Esperando que llegue la visita para decirle que se haga justicia. Ahora su cuerpo reposa en este féretro con una prenda del equipo de sus amores, a quien siempre alentó durante su vida. Sus familiares le dan el último adiós en su casa, ubicada en las calles Tunguragua y Maldonado. No esperábamos esta sorpresa tan fea. Él era un chico lleno de vida. El cuerpo de bomberos de Guayaquil clausuró el establecimiento y esta sería la segunda ocasión, porque en el 2017 ya recibieron reportes de que este era un sitio no apropiado para rehabilitación. Bueno, se procedió a realizar la clausura porque no contaba con permisos de funcionamiento. En años anteriores también ya tuvo una clausura y sin que hasta la fecha se haya tramitado el levantamiento ni el cumplimiento de la ley. Si usted conoce el caso de un joven que atraviesa conflictos por las drogas, preste atención al siguiente consejo. En el costo de un centro de recuperación que te digan por lo general 200 dólares, desde ahí ya se debería encender una alerta porque 200 dólares pues no alcanza ni la alimentación de una persona que tiene que recibir tratamiento residencial en un centro. Un médico, una licenciada en enfermería, un terapeuta vivencial, una psicóloga, ¿verdad? Que son los mínimos necesarios para que un centro de recuperación funcione. Informó Adriana Mentes.